Los menores de edad de nuestra ciudad encontraron una nueva forma para consumir licor y fumar cigarrillos. Para evitar ser intervenidos por los constantes operativos realizados por el Ministerio Público y la Policía Nacional, los jóvenes ahora se divierten descontroladamente en las denominadas matines. Estas fiestas se realizan por la tarde, aproximadamente entre las 4 de la tarde y las 7 de la noche, en locales que se prestan para este tipo de actividades de los adolescentes. Sin embargo, y a pesar de la astucia de los menores de edad y de los organizadores de estas fiestas, efectivos del Grupo Terna y el Escuadrón Verde intervinieron en un local conocido como Boomerang, ubicado en la cuadra 1 del Girón Cruz de Piedra, cerca a la Avenida Perú. El dueño del lugar, Juan Carlos Arribas Plata, trató de justificarse diciendo que se trataba de una fiesta de sus vecinos y que los chicos no estaban consumiendo licor. Sin embargo, al pasar por el control de alcoholemia, casi todos los menores dieron positivo. Con mayores de edad, sino que por esta vez han hecho un evento matinal desde las 4 de la tarde hasta las 6 y media de la tarde que les presté el local a mis vecinos. Son mis vecinos, entonces ellos han hecho una pequeña fiestita ahí en el local y justo por eso me han intervenido. Y adentro, ellos todos están sanos. Allí un grupo de jóvenes, entre ellos dos escolares menores de edad, se encontraban participando de la matinee. Los adolescentes, de entre 14 y 15 años, fueron trasladados a la dependencia policial a la espera de la llegada de sus padres.